Y que tal ajisitos, les saludadito zafadito, aquí le parleito zafadito, si me ven vestido de chef no se preocupen, no se equivocaron de segmento, seguimos en ciencia fácil, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante, sobre la nutrición, lo que debemos comer, lo que no debemos comer y en que cantidades debemos comer, ok, vamos a empezar hablando de cuatro tipos de alimentos, primer tipo de alimento, esto que ven por aquí, ¿qué cosa más es mucha? ¿a quien le gusta la dona? ¿a quien le gusta la paletita? pues déjenme decirle que esto que tengo aquí hace daño y mucho daño a nuestro cuerpo, ¿por qué? porque esto que tengo aquí se llaman alimentos vacíos y ustedes se preguntarán, ¿qué es un alimento vacío? no, no es un alimento vacío porque tiene un hueco en el medio, no, se llama alimento vacío porque no nos aporta nada bueno a nuestro cuerpo, es más, tienen químicos, tienen colorantes, tienen mucha azúcar, tienen más azúcar que celiacrú, ¡azúcar! bueno, si ustedes dirán, pero yo necesito azúcar porque a mí me gusta el azúcar, pues sencillo chicos, esto que tengo aquí, una fruta, tiene la misma cantidad de azúcar, pero en cambio, esto que tengo aquí tiene azúcar, un azúcar que se llama glucosa, la glucosa cuando la procesa nuestro cuerpo, se transforma en grasa y la grasa en panza y por eso andamos todos lentos, así como Patricio de Bobespuga por ahí, ¡hey Patricio! bueno, si ustedes no quieren andar como Patricio, entonces esto que deben comer, tienen la misma cantidad de azúcar, pero esta azúcar es un azúcar natural que se llama fructosa, esto cuando el cuerpo lo digiere, lo transforma en vitaminas y minerales, que esto no lo hace, ok, pasemos al segundo tipo de alimentos, estos tipos de alimentos ya son mucho mejor que los primeros, ok, el primero que tengo por aquí, aquí está, los alimentos constructores, y ustedes se preguntarán, ¿qué es un alimento constructor? no, no es un constructor que construye casa, edificio, apartamento, no, 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 un alimento constructor es un alimento que construye cosas, pero dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, las ajicitas, ¿a quién le gustaría tener una piel bonita? ¡ah, sí, te estoy viendo! y un pelo largo, así como el de Rapunzel, ¡ah, claro! y los ajicitos, ¿quién quiere tener músculos fuertes? ¡ah, es como la roca! ¡ah! bueno, para eso debemos comer tipo de carnes, ¿qué carnes? pues sencillo, carnes rojas, carnes blancas como el pescado, el pollo, y los derivados de la carne como el huevo, y todo el jamón, la salchicha, todo ese tipo de carnes nos aportan cosas buenas a nuestro cuerpo, porque nos sacan músculos, regeneran los tejidos, nos ponen la piel bonita, pero ustedes también, como ajicitos, deben tener dientes y huesos más fuertes, entonces lo que debemos comer es leche, o tomar, mejor dicho, no comer, ¡ah! leche, yogur, y todos los derivados como el queso, todo este tipo de cosas, nos aportan cosas buenas a nuestro cuerpo, ya que son alimentos constructores. Segundo tipo de alimentos, como me lo he dicho, tercero, porque el primero eran los vacíos. Tercer tipo de alimentos, los alimentos energéticos, ¿qué hacen los alimentos energéticos? Como su palabra lo dice, nos proveen de energía para correr, saltar, brincar, molestar a la mamá y al papá, ¡ah! no, 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 para eso no, no, para eso no tienen que tener energía, lo inventen, ahí están los papás y dicen, ¡no, esto que estaba diciendo! No, no, no se preocupe, para eso no, vamos a canalizar esa energía para otras cosas buenas. ¿Qué alimentos debemos comer? Pues nada menos y nada más que plátano, maíz, papa, yuca, pan, todo tipo de granos como la lenteja, el poroto, la arveja, el arroz, el cereal y todo tipo de pastas como los coditos, las pastas, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellas contienen carbohidratos y los carbohidratos a nuestro cuerpo le dan energía. Para hacer todas esas cosas, menos molestarán los papás y las mamás. Bueno, tercer o mejor dicho, cuarto tipo de alimentos para cerrar este ciclo, son los alimentos reguladores. ¿Y qué hacen los alimentos reguladores? Como su palabra lo dice, regulan cosas dentro de nuestro cuerpo, evitamos enfermedades, nos mantenemos más sanos, ¿por qué? Porque nos aportan vitaminas y minerales, como por ejemplo, todo tipo de frutas, como la sandía, el mango, la naranja, la piña, tierra negra, llegó la tierra, ah no, 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 me fui, me fui, perdón, me fui con el carrito de las verduras. Y también, hablando de verduras, todo lo que sean legumbres, vegetales y verduras. ¿Cómo lo dije? Frutas y vegetales, vitaminas a nuestro cuerpo, carbohidratos, papas, lechugues, perdón, papas, lentejas y todo este tipo, carbohidratos a nuestro cuerpo, igual energía. Y carnes y leche, constructores, construyen huesos, músculos más fuertes. Así que necesitos, ya sabemos lo que debemos comer, lo que debemos comer en pequeñas cantidades y lo que no debemos comer. Así que este fue su segmento de Ciencia Fácil. Nos vemos en la próxima.